Cristina Aceves es una de las figuras de la televisión en español más conocida del sur de California. Por más de 15 años formó parte de KMEX Canal 34 Univision, donde se desempeñó como reportera de noticias, así como presentadora de edición nocturna. Asimismo, durante 13 años fue la conductora de Los Ángeles al Día, un programa que comenzó y terminó con ella, convirtiéndola en la conductora que más tiempo ha permanecido en un programa matutino en español y en un mercado tan competitivo como Los Ángeles. La aceptación y el cariño del público también llevaron a Cristina a conducir al mediodía para la cadena Univision con transmisión internacional. Cristina Aceves ha entrevistado a las grandes estrellas del celuloide, haciéndolo siempre con profesionalismo y claro, sin faltar esa chispa que la caracteriza. Si tú supieras lo que despiertas y provocas en la gente. ¿Qué es la pasión para Plácido Domingo? La pasión es un poco el motor de la vida. Sayana es un tierno, osito, cuala o un lobo feroz que está listo para atacar. Me están llamando. Una chispa que va aunada a su conocida naturalidad y sencillez con que se desenvuelve y que han hecho que tanto el público como las celebridades se acerquen mucho más a ella. Una saliva. Celibato. Ah, celibato. Que si que nada de... ¿Qué es eso? Por ahí vamos. Aquí tienes las llaves de mi alma. Polifacética y con un don para improvisar, Cristina Aceves como periodista puede estar al frente de la noticia, así como conducir los eventos más importantes. ...del desfile de las rosas aquí en Pasadena. Al aniversario de la independencia de México. A través de su carrera, varias corporaciones han visto el gran potencial y la credibilidad de Cristina Aceves. Pero todo esto no se hubiera logrado sin la aceptación y el cariño que el público ha depositado en Cristina Aceves, haciéndola una de las figuras de la televisión con la que pueden conectar a través de la pantalla y hasta sentir que la pueden tocar. Porque ella, sencillamente, es parte de todos ellos.